Aquí presente, sin embargo, al todo esto suceder, hoy por hoy, él está reconociendo que se trató nada más y nada menos que de un error, por lo que ha venido a pedir disculpas públicas con una comisión de los transportistas en Tirada, a la que él corresponde, aquí ante el coronel Richard Rosario. Sin embargo, nosotros desde aquí decirle, como voceros de la Policía Nacional, que es una acción que no debió suceder, no debió pasar. La Policía Nacional está para servirle a la ciudadanía, al país, a ustedes, que somos todos parte del país, y hay que respetar a la autoridad, en donde quiera que estemos hay que respetar el uniforme, la autoridad, y muy sobre todo, a un miembro de la Policía Nacional. Nosotros queremos, vamos a recibir la disculpa pública. Sí, hombre. Yo le voy a ver con las palabras del escrito que dice, en un incidente confuso, en el cual nuestro compañero no tuvo la razón. Yo, como Jorge Luis Pérez, Santo Domingo Este, le pido disculpas, hermano, y sigamos trabajando. Amén. ¡Aplausos! 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 Gracias.